hola amigos de youtube aquí estamos con una nueva sección del canal que van a ser partidas buenas de nuestros suscriptores pero como en este momento y pues no tenemos mucho para ser partidas de nuestros amigos hasta que subamos el número de suscriptores y nos la podéis enviar a nuestro kai que estará en la descripción o subir sin clasificar el vídeo a youtube y mandarnos el enlace en una en un privado así que nada votad comentad que aquí este juego disfrutando de la partida es historia baja confirmada baja denegada estamos ganando baja confirmada tirador abatido baja confirmada baja confirmada baja confirmada baja confirmada baja confirmada baja confirmada bsat orbital espera órdenes voy a recargar esperen baja confirmad baja confirmada baja confirmain bsat artificial a la espera de orden baja confirmada Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Atención, paquete de ayuda enemigo en camino V-SAT orbital en línea V-SAT orbital en línea Baja confirmada Lufthard a la espera. VTOL a la espera. Baja confirmada. Baja confirmada. Dron cazador desplegado. Baja confirmada. Baja confirmada. Dron cazador desplegado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.